Y aquí tenemos el protector de maletero específico para nuestro vehículo. Como podemos ver encaja a la perfección. Tiene todas las formas exactamente igual al maletero de nuestro vehículo. Este nos servirá para poner cualquier tipo de líquido o cualquier tipo de material encima de él sin que llegue a manchar la moqueta del vehículo. Está fabricado en PVC de alta calidad que no deja ningún tipo de olor. Y además te incluye todos los rebordes para que la suciedad no se derrame sobre la moqueta del coche. Gracias.